Ya sabemos que día es hoy Tengo el aire acondicionado y la ventana cerrada en este momento Así que hay que hacerlo de una, de una, de una Hay que empezar, vamos a poner el contador Ahora vamos a hablar de K3S Es un Kubernetes super chiquito y super limitado Que está pensado para correr en máquinas muy viejas o con pocos recursos Entre ellas una Raspberry, o sea que podrías correr Kubernetes en una Raspberry con esto Es muy fácil de instalar, es un binario, solamente pesa 40 MB Y solamente requiere 512 MB de RAM Yo lo estoy corriendo en una Raspberry Pi 2 Que tiene 1 GB de RAM y la verdad que funciona re bien Así que de nuevo no hace falta tener una computadora muy buena para poder correr Kubernetes Así que vamos a instalarlo Es muy simple, en el caso de la Raspberry Pi tienes que hacer una sola cosa Tienes que modificar el archivo barra boot cmd line Para habilitar el C group de memory Agregando estas dos pequeñas líneas que dice C group memory 1 y C group enable memory Y reiniciar la computadora Eso lo que hace es activar los módulos de C group del kernel para que funcione Kubernetes Una vez que reiniciaste lo único que tienes que hacer es correr esta línea que es un script Que hace un curl y después un sh a un script Eso siempre es una excelente idea por cierto Y en este caso le estamos pasando la variable de entorno que quiero que me instale la versión 0.91 ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la versión actual que si no me equivoco es la 10.1 o algo así No funciona Tiene un error parece en el Raspberry Está abierto el issue, lo voy a poner en la descripción Así que si estás viendo este video mucho después del día del posteo que es 1 de noviembre Fíjate, tal vez no hace falta que pongas esta opción Pero en este momento, hoy, hace falta poner esta opción para que funcione la instalación O sea, como dije, lo único que tienes que hacer es correr esta línea Y esto lo que va a hacer es bajar su binario e instalar un servicio en systemd Que va a iniciar el clúster Kubernetes Automáticamente también va a generar el archivo kubeconfig para kubectl Y lo va a poner en algún directorio por ahí Una pequeña cosita, tenés que hacer sudo para correr kubectl en la Raspberry Pero me imagino que eso se puede arreglar fácilmente Dándole permisos al kubectl para que lo pueda correr cualquier usuario ¿Cómo estamos de tiempo? No tenemos tiempo para esperar Vamos Raspberry, ponete las pilas Vamos Una vez que se termine de instalar, como dije recién Tenemos que hacer sudo kubectl get nodes Para ver si está el nodo corriendo Vemos que la Raspberry debería ser el nodo Hace 36 segundos que está corriendo Y podemos hacer un get pods, menos menos all namespaces Y bueno, veo que se están todavía creando los contenedores Vamos de nuevo, hacemos otro get pods Bueno, mientras se inician estos contenedores Lo único que tenés que tener en cuenta Es que puedes manejarlo con sudo systemctl status k3s Y ahí ves que está corriendo Obviamente lo puedes frenar o iniciar al servicio Si querés no tenerlo prendido todo el tiempo Para que no se coma los recursos de la Raspberry Y si haces un top, ves que en este momento Me está sacando el 33% de la memoria O sea que unos 300 media me está ocupando aproximadamente Y un 30% del CPU Pero la verdad que funciona bastante bien Y para hacer pruebas Si no tenés una computadora O si tu computadora tal vez es muy lenta O tal vez tenés problemas con Windows Y esas cosas Windows No tengo Windows 10 profesional No puedo usar Docker Machine Digo, Docker Desktop Empezamos bien No puedo usar Docker Desktop ¿Qué puedo hacer? Me tengo que comprar una licencia O Tengo que usar Docker Toolbox Y bueno ¡Y Dios! Como dije esto funciona bien Es una buena alternativa Para aquellos que no tengan una computadora Donde correr cubarretes Para probar Para jugar un rato Eso fue todo por el viernes dos minutos de hoy Espero que hayas aprendido algo nuevo Que te haya gustado Suscríbete para más videos Dale me gusta si te gustó Dale no me gusta Si en lugar de correr Kubernetes En tu Raspberry Pi Que te regaló tu mamá Para tu cumpleaños Corres OpenStack Pero en la versión de desarrollo Viste que hay un script Que es OpenStackDev O algo así DevStack Y lo instalas en la Raspberry Pi No te levanta nada O para como 50.000 millones de gigas Para levantar Pero bueno Vos usas eso Lo usas en producción Ponés tu sitio ahí Un request por hora Más o menos lo podés manejar Pero bueno Vos querías usar OpenStack Ahí tenés Usa OpenStack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!